los líderes populistas de tal forma llegan al corazón del pueblo que aunque su popularidad caiga siguen alcanzando votaciones importantes a través de candidatos que los representan ¿Qué tal Alfredo? Buenos días Buen día Samantha Buenos días a todos Historia reciente está plagada de estos casos nada sorprendentes de voto pasional por el caído en desgracia por sus excesos en mil novecientos noventa y ocho Álvaro Novoa como candidato de Abdalá Bucarán derrocado enjuiciado y exiliado llegó a segunda vuelta haciendo tambalear triunfo de Yamil Mawad que se coronó después de impugnados escrutinios en Guayas apoyado por coalición de PPSC en dos mil seis Gilmar Gutiérrez por su hermano Lucio al que impidieron candidatizarse luego de ser destituido y encarcelado escaló al podio dejando cuarto al favorito el león rol dos en binomio con desvencijada y de en dos mil veintiuno el tablero tiembla cuando a nueve mil kilómetros de distancia un prófugo de la justicia por secuestro sobornos lanza candidato después que públicamente escapó en medio del silencio complacido de adversarios que ahora buscan desperdigados el poder igual que predecesores no será candidato pero busca promover asambleístas con objetivo de hacer creer que quiere volver al país que dejó destrozado por diez años del atrocidio desaforado